Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal, mi nombre es Jenny y el día de hoy les traigo la reseña de un peine o cepillo que es bastante popular en el mundo de las chicas rizadas y es nada más y nada menos este cepillo o peine que es el cepillo flexible, espero que les guste el video y que se queden a verlo completo Bien chicas, para empezar les quiero mostrar como es el cepillito, tiene como dos niveles por así decirlo, para que le puedas quitar esta cosita de acá, no sé como llamarla, si la dejas acá queda un poquito más cerrado, si la bajas hasta acá donde se ven esos hoyitos queda más abierto El cepillo entonces lo puedes acomodar a tu gusto y probarlo de la manera como te resulte mejor o como te defina mejor tu cabello Yo probé este cepillito desenredando mi cabello en seco y también con el cabello húmedo porque quise ver que tal es desenredándolo de esas dos formas Porque en la cajita nos dice que es un cepillo desenredante, lo que les mencioné de acá es la barra de control de tamaño que es que lo puedes abrir y acomodar el cepillito de acuerdo a los dos niveles que más te guste Si te gusta que el cepillo quede más cerrado lo dejas ahí y si te gusta que el cepillo quede más abierto con las cerdas más abiertas pues lo bajas hasta acá Entonces también nos dice que tiene ocho brazos móviles flexibles y que tiene un cuerpo con forma de arco En la parte de atrás nos dice que sus cerdas flexibles se deslizan a través de nudos con facilidad, protege contrapuntas abiertas y roturas También que te permite cepillar con menos daño a tu cabello y minimizar el dolor Dice que desenreda fácilmente ya que contiene cerdas de nylon separadas que pueden desenredar el cabello con muchos nudos Es para cabello rizado, ondulado, para cabello grueso, para cabello largo, sientes menos dolor en el coro cabelludo y te ahorras más tiempo al desenredar En la parte de aquí nos dice que es un cepillo desenredador, por eso yo lo probé en cabello seco y también con mi cabello húmedo Y les voy a poner el video de cómo desenredé mi cabello en seco y luego mi cabello en negro Quiero probar qué tal es este cepillito desenredándome el cabello en seco Vamos a ver cómo me desenreda el cabello Y bien, así es como tengo el cabello ahorita, está un poco enredado Y lo que yo hago es desenredarme el cabello con este spray desenredante de manzanilla que es de catálogo Voy a ir aplicando en las puntas porque es de ahí donde comienzo a desenredarme el cabello Y ahora voy a desenredarme el cabello, no le quité esta cosita de acá porque quiero ver qué tal me lo desenreda con esto En esta parte de acá lo voy a desenredar con esta cosita y en esta otra de acá se la voy a quitar a ver si hace alguna diferencia O desenreda el cabello mejor Y bien, ya desenredé el cabello en la parte de acá Ahora le voy a quitar esto y vamos a ver qué tal me desenreda el cabello Ya se lo quité Y se ve así Y empiezo desenredándome el cabello de punta Hacia arriba Vamos a ver Y bien, así es como luce mi cabello cuando me lo peino Miren, con mucho volumen y sin forma de las ondas porque claro, ya pasé el peine o el cepillo y así es como queda Y lo que yo hago los días que no lavo mi cabello, que son días por medio Es que bueno, peino mi cabello en seco, ya sea la de Garnier Aloe o esta que me ayuda a desenredar el cabello en seco Y aplico la cremita De medios a punta Para pues aportarle un poquito de fijación, bajarle un poco el volumen y hilo frizado al cabello Yo amarro mi cabello normalmente ese día que no lo lavo Lo que hago es hacerme un chonguito con un scrunchie Listo, ya desenredé mi cabello Entonces voy a dar mis conclusiones finales con este cepillito desenredándome el cabello en seco En verdad desenredándome el cabello en seco no me gusta mucho porque siento como que batallo mucho Desenredándome el cabello usándolo de las dos formas Poniéndole su cosito para separar las cerdas o simplemente dejándolo así flexible No siento que me haya gustado mucho cepillarme el cabello con este cepillo en seco Siento que batallé un poquito desenredármelo No como cuando cepillo o peino mi cabello con otros peines o cepillos que se me desenreda súper fácil y rápido Voy a probar el cepillito con el cabello mojado y vamos a ver que tal me define el cabello Se siente que lo desenreda bien con el cabello húmedo No tengo problema al desenredar Lo que voy a hacer a continuación es hacer scrunch Ahora para la parte de acá voy a quitarle esto a ver si hace una diferencia Siento que desenreda mejor Gracias Bien chicas como vieron en el video este cepillo no me gustó desenredar mi cabello en seco Porque sentí que no me desenredaba bien y me costó mucho más desenredarlo Sentí que batallé mucho y cuando yo desenredo mi pelo con ese desenredante que les mostré en el video Con otros peines se me hace súper fácil pero con este me costó mucho Y cuando le quité esta barrita también sentí como que me costaba más Aunque según es para eso cuando le quita esta barra las cerdas quedan más flexibles Y te permite que guiñes menos tu cabello pero en este caso sentí que se me hacía más difícil En el cabello húmedo si me gustó bastante porque sentí que me desenredó muy bien el cabello Y me gustó más como les mostré en el video al quitarle la barrita porque las cerdas quedan más flexibles Y me gustó más en ese aspecto al desenredar mi cabello y también al definirlo Y si pueden notar se ve como el cabello queda como con esa definición Con esas separaciones de cabello que te lo da el cepillo Porque te le da al cabello esa definición bonita que te separa el cabello en secciones pequeñas Si te gusta que el cabello te quede con más volumen pues lo puedes utilizar con esta barrita así Y en la parte de aquí de arriba más cerrada Si quieres que el cabello te quede un poquito más definido Entonces le pones la barrita hasta acá que quedan las cerdas más abiertas Y en mi cabello ondulado me gustó como me desenredó el cabello en húmedo Y como me dejó el cabello definidito Me gustó bastante en ese aspecto que me definió el cabello Y bien chicas esto ha sido todo para el video de hoy Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad Si ustedes andaban viendo que tal es este cepillito Pues aquí yo les traigo esta pequeña reseña Nos seguiremos viendo pronto para más reseñas de otros productos Y tips para el cabello ondulado Nos vemos pronto, bye bye